Hola mis cincuentásticos, bienvenidos a un vídeo de bañadores en esta ocasión no son bikinis, son bañadores y son de la marca Capsi bueno, si habéis visto otros vídeos de otras compañeras que hacen juegos de Capsi siempre os hablan de la buenísima calidad que tienen y es cierto, son bañadores de mucha calidad super bien confeccionados y con detalles que favorecen mucho a la figura como ahora vais a ver a continuación que os voy a enseñar y bueno, pues si veis aquí atrás los sombreros, baqueros y todo esto no sé si ya habréis visto el vídeo de la fiesta country pero bueno, tengo aquí preparado mi disfraz y el de Luis porque he estado de cosas que tenemos por aquí por casa y la verdad es que no quería comprar nada sino que con lo que hemos tenido excepto el sombrero nos hemos apañado ahí bastante, viene algún complementillo que compremos y tal bueno, el caso es que si lo veis aquí es porque en este momento todavía la fiesta no se ha celebrado aunque a lo mejor el vídeo lo veis antes porque esto va así, lo de los vídeos es así bueno, deciros que todos vienen, todos los trajes de baño o bikinis siempre vienen en estas bolsas herméticas que son geniales ¿veis? que pone Cupsi, son la Barbie chulas y nos pueden servir después para cualquier otra cosa entonces en esta ocasión me dijeron que me pidiera 5 cosas que podían ser bañadores bikinis o también una ropa que ellos tienen, también tienen algo de ropa no es que sea mucho la variedad que tienen, son cosas más bien veraniegas o para ponerte encima del bikini y tal pero bueno, yo he elegido los 3 bañadores y 2 prendas os voy a enseñar primero las prendas y luego os enseño los bañadores bueno, una prenda que he escogido ha sido esto ya sé que el verano se está acabando pero todavía estamos en el veranillo de San Miguel y yo, bueno, no me pude resistir a esta prenda que es tan chula a mí todo esto es que es así rollo zingara que llamo yo, me encanta es bastante corto pero no excesivo, tampoco se te ve un gran trozo de aquí de la garrilla y las mangas tienen este detalle tan chulo bueno, creo que es muy bonito y yo tengo uno parecido en negro que lo pedí a Sain y en esta ocasión pues se me antojó este blanquito que es una monería así que esa ha sido la primera cosa que os enseño de Cupsic luego me pedí un vestido que esto ya lo tenía yo ojeado o sea, es que siempre que veía la página, me aparecía en la primera, en la primera página en la portada me aparecía una chica con este vestido y encima con el cinturón ese que queda tan chulo, esta foto que estáis viendo aquí y dije, bueno, es que es total me encanta el color, me encanta la forma, el largo, todo, todo, todo y bueno, pues efectivamente sí que vino bastante arrugadillo y sigue porque yo solamente le he dado un planchazo así para enseñaroslo lo he planchado con la plancha de esa portátil de vapor y bueno algo se ha quitado, ¿vale? son de estos que se cruzan y se arcan tiene un detalle que me gusta mucho y es que estos dos florecitas, los colores me gustan mucho y aparte la cenefa esta que tiene aquí creo que es lo que le da todo el glamour bueno, glamour, bueno que le hace diferente y en la parte de abajo acaba con un volante y vuelve a tener otra vez la franja esa que creo que es lo que le da toda la gracia al vestido y bueno, me parece que es muy bonito y muy contento de habermelo pedido me he pedido de todas las cosas o sea, de la camiseta y el vestido la talla más pequeña que había pero de los bañadores en esta ocasión he patinado un poco porque otros bikinis que me he pedido anteriormente a Cupsi en vez de pedirme la XS me he pedido la S y pensaba que los bañadores también serían la S pero claro, no he caído en el detalle de que yo al ser bajita los bikinis bien porque son dos partes separadas pero el bañador claro, el tiro del bañador quizá me tenía que haber pedido la XS bueno, hay alguno que me está más o menos y otro me está... uno de ellos me quedaba un poquito grande tenía que haber sido pues es uno de ellos menos pero bueno aún así me encantan y creo que lo podré arreglar de alguna manera bueno voy a empezar enseñándoos por ejemplo este este me parece precioso es un color caldera teja o no sé cómo llamarlo el color que se ve ahí no es exactamente el mismo que se ve aquí pero bueno a ver os explico detalles que tiene que le hacen diferente tiene delante esto de aquí que es muy chulo se ve la piel por aquí y por la parte de atrás esto de crochet sabéis que me encanta el crochet y este detalle con los tirantes así bueno me gusta mucho lo que ocurre es que como ya os digo el tiro es un poco alto y esto tenía que tirar mucho para arriba para que el pecho quede así no sé si me explico si no queda suficientemente tirante pues de aquí pues de aquí no ajusta que es lo que me pasa a mí que no me ajusta de aquí ¿cómo lo puedo arreglar? pues sí se puede arreglar pues cosiendo esto aquí un poco o sea acortándole los tirantes vaya no sé si de aquí o de aquí será más fácil de arriba pienso yo bueno no sé pero el caso es que tengo que descoser esto no sé si voy a saber y coser esto un poquito más así para que me quede tirante porque he pedido en esta ocasión bañadores yo no soy de bañadores yo soy de bikinis totalmente o sea para tomar el sol y porque me gustan más pero he pedido bañadores porque como tengo muchas seguidoras de todos los estilos y hay muchas que os gustan bañadores pues digo venga pues para las que se quieran pedir bañadores como esto siempre viene muy bien verlo poder tener una opinión pues en la mano que una de nosotras lo toquemos lo veamos y poder decir que es fantástico lleva un forro que no se te va a transparentar absolutamente nada lleva copas aquí dentro que creo que llevan un agujerito y se pueden sacar eso dicen todas cuando los enseñe yo el agujerito no se lo encuentro por ningún lado ah sí pues sí que lo tiene acabo de encontrar por aquí tú le puedes sacar la copa si quieres o meterle otra copa que tú quieras más grande bueno lo que sea y bueno pues ahora lo vais a ver ahí puesto y a ver qué opináis pero la pena es que me queda un pelín grande bueno ahora os voy a enseñar el segundo que me encanta por el color el color es blanco nuclear bueno no es un blanco es un blanco así roto pero mirad las ondas que preciosas tiene ondas aquí y ondas aquí abajo bueno este es un rollo muy vintage muy chulo ¿cómo se abrocha? bueno pues este sí que tiene los tirantes regulables en altura lo cual a mí me va genial porque así pues eso no me queda tan no me queda tan grande me lo puedo regular y luego en la parte trasera tiene para hacer un lazo esto bueno como veis el tejido es fabuloso hace como un dibujito y también lleva copas con su agujerito para sacarla si quieres también me pedí la talla S y bueno la XS hubiera sido mejor pero este sí que por lo menos me queda con su agujerito Y el tercero para mí es mi favorito Este color creo que me favorece un montón Este color verde ¿Verde oliva se llama? No sé qué verde es este Pero a mí me queda súper chulo Me favorece mucho Tengo también un bikini en este color y me encanta Y bueno, el volante este que tienes Que esto te sirve para un top también O sea, te pones con un pantalón y esto te sirve para vestir La calidad de estos bañadores son gorditos Todo el forro, bueno, es fantástico Lo mismo, las copitas extraíbles Y también voy a decir de este Una cosa que tiene que me ha gustado mucho Y es que el bañador se ajusta a tu cuerpo, ¿vale? Pero la tela que lleva encima A ver cómo lo explico Mirad cómo está hecha esta costura Esto, ¿vale? Este drapeadito que hay aquí Que hace como pincita Lo que nos hace es que nos disimula muchísimo La barriguita, ¿vale? Entonces cuando tengamos así un poquito de barriguita Con esto se nos queda mucho más disimulado Porque no queda todo apretado, apretado Queda apretado, pero esto queda como más holgado Bueno, me explico fatal Pero yo sé que me entendéis Porque sois muy listas Y me habéis entendido perfectamente Bueno, pues, ¿qué os parece este bañador? Mirad por atrás cómo es la espalda Muy bonito También lo vais a ver ahora Bueno, pues esas han sido las cosas que he pedido a esta página Y como siempre os digo En la cajita de información os dejaré los enlaces No sé, no recuerdo si tengo algún código de descuento Si tengo código también os lo dejaré apuntadito En la caja de información Y nada, los que todavía estéis disfrutando en vuestro país Que hay países que yo sé que me veis Y estáis en un continuo verano Pues os vendrá genial Y aquí, pues, si alguna se anima a pedirlo Porque todavía, o porque se va de viaje Porque hay muchas que ahora os vais de viaje Ahora en octubre Cuando ya todo el mundo ha ido de vacaciones Por otro lado si os vais al Caribe Pues también Bueno, pues para la que os apetezca Ahí os dejo los links directos Y os dejo también Si tengo algún código En la cajita de información Os mando muchos besos Y nos vemos en el próximo vídeo No me faltéis a la cita Chao